Medilic no ha dejado de producir medicamentos líquidos desde su fundación hace más de 20 años. Por ser única en el país, asume con responsabilidad una cartera variada de surtidos que responden al cuadro básico nacional de medicamentos establecido en la isla. Pero el bloqueo económico a Cuba limita esa diversidad, no solo por las materias primas, sino también por los envases. Nosotros aquí hacíamos el champú de brea. La brea de huya, el proveedor era, es decir, se compraba a través de un proveedor que adquiría la materia prima directamente en Estados Unidos. Eso se le limitó y más nunca ha entrado al país esta materia prima. Hay muchos proveedores que tenían negocio con nuestro grupo de Cuba Farma, han notificado de que no van a seguir haciendo negocio con nuestro país y ya hemos tenido que ir a un tercer mercado, en la mayoría de los casos, un mercado más lejos, lo que encarece el costo del producto, es decir, se adquiere la materia prima pero a un precio más alto. Gracias a la inventiva, la totalidad de sus trabajadores mantiene el empleo. Destaca la elaboración de conocidos medicamentos a partir de productos naturales que se lograban de forma artesanal en las farmacias para buscar ahora mayor disponibilidad y eficiencia en su producción. Las principales líneas de investigación de esta empresa están orientadas hacia medicamentos aplicables en el tratamiento del dolor, las afecciones respiratorias y digestivas, así como en el desarrollo de productos naturales. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.